¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a Todo con Ips. El día de hoy vamos a preparar un delicioso arroz con leche. ¡Les encantará! ¡Veamos los ingredientes! En una cacerola con 4 tazas de agua, pondremos a hervir nuestro arroz previamente enjuagado. Agregamos la canela y dejamos cocer a lumbre media durante aproximadamente 15 minutos. Recuerda estar moviendo con la cuchara para que el arroz no se queme. Cuando veamos que el agua ya se ha consumido mayormente, vamos a proceder por agregar la leche condensada. Mezclamos bien y agregamos la leche evaporada. Y dejaremos cociendo durante aproximadamente 20 minutos. No olviden estar moviendo constantemente el arroz para que no se queme. Agregamos 2 cucharaditas de esencia de vainilla. Mezclamos bien. Vean que riquísimo está quedando. Ahora agregaremos pasitas. Recuerden que son al gusto. Ahora apagamos la lumbre y dejaremos enfriar durante 15 minutos. Ya que lo dejamos enfriar, vean la consistencia que toma. Es más espesa. La verdad quedó súper cremosito. Ahora vamos a servirnos una buena porción de esta delicia de arroz. A mí me gusta comer el arroz tibio, pero si ustedes no, solo esperen más tiempo para que enfríe. Por último agregaremos canela en polvo, más pasitas y una rajita de canela para decorar. Chicos, y así es como queda nuestro delicioso arroz con leche. Me encantó porque está súper cremosito. Si les gustó esta receta recuerden regalarme un like y compartir con sus amigos. Si quieren descargar la receta pueden visitar mi página web. Nos vemos en el siguiente video. Bye!